¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas noches, si sean todos ustedes una semana más. Bienvenidos al Mirador, al programa de actualidad de todos y cada uno de los municipios de la comarca de la Alacantí. La semana pasada, si echan memoria y recuerdan, analizábamos la última hora del municipio de Sisona. Hoy nos vamos un poco más a la costa y nuestros protagonistas son el alcalde y los concejales de los distintos partidos políticos de El Campello. Con ellos vamos a repasar en los próximos 55 minutos cuáles son las previsiones para este 2019. Los proyectos por parte del equipo de gobierno, también las principales demandas por parte de la oposición. Y como siempre, nuestros protagonistas son nuestros invitados, Benjamín Soler, alcalde de El Campello de Compromís. Benjamín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido un año más al Mirador. Bueno, pues nada, aquí estamos otra vez en esta temporada. Una temporada que va a ser más corta, ¿no? Que con elecciones en mayo ya empezamos con esa maquinaria electoral, ¿no? Dentro de nada, dentro de un mes casi. Bueno, dentro de un mes empezaremos con la maquinaria, pero ya hemos empezado. Por parte también del equipo de gobierno, saludo a Pérez Lluís Gómez. Él es, por parte del Partido Socialista, es concejal de deportes, fiesta y de cultura. Pérez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido también al Mirador. Muchas gracias. Y por parte de la oposición, al portavoz del Grupo Municipal Popular en El Campello, a Juanjo Berenguer. A Juan José Berenguer. Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido también al Mirador. Muchas gracias, como siempre. Y también está con nosotros Pedro Mario Pardo. Él es el portavoz de Esquerra Unida en El Campello. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y también bienvenido al programa. Muchas gracias. Pues un programa que, como acabo de decir al principio, vamos a analizar un poquitín cuáles son los proyectos, las previsiones para este 2019. Y lo hago con el alcalde, Benjamín. Sí que tenemos varias cosas importantes, varias inversiones, varios proyectos en los que el equipo de gobierno, digamos, va a echar el resto, ¿no? De cara a este año que ya no hemos estrenado, que llevamos ya un mes y poco. Pero bueno, hay proyectos importantes, ¿no? En el campo de fútbol, también renovación de alumbrado. Coméntanos un poquitín los ciudadanos del Campello, ¿qué es lo que van a ver de aquí a estos meses? Son proyectos, unos que, como bien dices, ya empezaron el año pasado, como es el campo de fútbol y también el arreglo de la calle Baseta y la plaza Valle Rojo. El campo de fútbol, creo, bueno, si no, ahora después que apunte el concejal de deportes, pero creo que ya está terminado, creo que ya están practicando todos nuestros equipos de fútbol. La verdad que fue una solicitud por parte de los clubes del Campello, también fue una propuesta del Partido Popular al principio de legislatura con las financieramente sostenibles de la Diputación. Al final, aceptó por un mantenimiento que no dio un buen resultado, porque este campo de fútbol tuvo que tener este y todos los campos de fútbol han de tener un mantenimiento anual para poder alargar su durabilidad y su proceso de uso. Este mantenimiento no se llevó en todas las condiciones a cabo y al final hemos tenido que cambiar uno de nuestros campos de fútbol, por el primero que se hizo de césped artificial, creo que hemos aportado un poco más de calidad en el terreno, porque creo que tiene sus certificados FIFA, o sea que puede venir el Hércules, incluso el Barça, para poder entrenar en nuestras instalaciones. Bueno, al final es para el uso y disfrute de los campelleros y bueno, pues también era bueno que terminase cuanto antes y yo creo que ya lo están agradeciendo nuestros clubes de fútbol. También tenemos mejoras que se aprobaron a final del año pasado, en noviembre. También pertenecen a distintos planes de la Diputación, pero que el Ayuntamiento tiene que aportar una parte importante, como es el plan Vertebra, que es para la ampliación y renovación del alumbrado público en siete zonas del municipio. También mejoraremos, porque lo aprobamos también en ese pleno, el saneamiento de la Plaza de la Constitución, porque es una de las zonas del Campello donde el saneamiento es más antiguo, incluso hemos detectado que existen tramos que han desaparecido por el fibrocemento. Y también vamos a solicitar, vamos a entrar a optar a una de las ayudas de la Diputación de este año, que es para adecuar el camino de Coca, que es una partida del municipio, que también por sus vecinos y vecinas es una reclamación desde ya hace tiempo. Y vamos a ver si podemos optar a esa subvención. Y queremos recuperar algo que se quedó encima de la mesa, pero también fue una demanda de los usuarios y también del personal del centro, del personal del ambulatorio de la zona de Mucha Vista. Queremos recuperar la adecuación de otras dependencias que casi no lo solicitaron. Yo creo que es bueno que atendamos a estas solicitudes y como en un primer momento sí que se nos echó en cara la falta de consenso. Ahora ya sabemos que está encima de la mesa desde noviembre y esperemos que cuando podamos poder recuperar y volver a lanzar esta subvención. Esta subvención, no, este proyecto. Este proyecto. Varios proyectos importantes que acaba de decir el alcalde del Campello, Benjamín Soler, Pérez Lluís, por parte del área de deportes. Ya está el campo de fútbol listo, nos puede venir incluso cualquier equipo de Europa para practicar el deporte en estas instalaciones que, lo decía Benja, contaba también con subvención de la Diputación de Alicante. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha realizado en este...? El campo de fútbol en principio se optó para una subvención de la Diputación, no fue posible y entonces el Ayuntamiento prevé yo que lo financiara directamente el Ayuntamiento con financieramente sostenibles. La verdad que con el tema del campo de fútbol yo creo que todos nos hemos puesto al día de las características que tienen los céspedes actuales, metros, calidades, etc. La verdad que lo que hicimos fue, el campo ya tenía unos años, como ha dicho el alcalde, ya tenía más de diez años y también esos campos, por el uso intensivo que se le da, porque son campos que se usan mucho porque tenemos muchos equipos, hay mucha actividad deportiva, necesitaba de renovación. Entonces el Ayuntamiento, por un lado, optó por pedir a la Diputación la renovación de uno y del otro. Si el uno lo ha hecho el Ayuntamiento, el otro se quedó fuera, esperemos que próximamente o cuando se pueda, podamos pedir también a la Diputación o a cualquier otra Administración la financiación de ese campo y si no, pues lo realizaremos nosotros más adelante. El otro es posterior y por tanto puede ser que tenga unos años más de vida. Eso no quiere decir que también haya que cambiarlo, ¿no? Porque ahora la gente compara entre los dos y lo ve que uno está muy bien y el otro está peor. También se han acostumbrado a jugar a lo mejor al que había y ahora ven este y a lo mejor. La cuestión es que nosotros lo que pedíamos es que fuera el campo con las calidades máximas que se pudieran optar en ese tipo de césped. Así se hizo porque depende de una cuestión que es el césped, se fabrica, se presenta en una muestra pero se fabrica para en este caso, para la obra en concreto no es que lo tengan ahí, sino que se tiene que fabricar y después se pasan las pruebas conforme a los parámetros que marca FIFA, las pruebas de laboratorio, tanto en un laboratorio independiente y después se trasladan al laboratorio homologado también que es fedatario de la FIFA. En este caso se hicieron pruebas sobre muestras y también se hicieron pruebas en el mismo campo una vez instalado. Esas pruebas han sido satisfactorias, se han trasladado, están dentro de los parámetros que marca la FIFA, se han pasado ya al laboratorio que tiene ya que certificar efectivamente que es FIFA, aunque los cumple los parámetros, de hecho aquí en España, si no recuerdo mal, hay tres laboratorios que pueden hacer esas pruebas y después el laboratorio que da el visto bueno definitivo es un laboratorio de Francia, todo eso estaba en el contrato. Efectivamente, el campo está instalado y se ha hecho una recepción técnica del campo, no podíamos dejar que el campo estuviera sin uso, instalado y que la gente viera que está el campo y no se puede usar. Entonces, se ha hecho la recepción de la obra por parte de los técnicos, o sea, el técnico, el director de obra, el técnico del ayuntamiento, que es el encargado de la supervisión de la obra y la empresa contratista y con ese documento, con ese certificado, esa recepción técnica de obra, se ha podido empezar a hacer el uso. Ahora solo falta la recepción definitiva, que claro, esa recepción definitiva conllevaría la devolución de la garantía. Entonces, claro, eso tiene un proceso y hasta que no tengamos el certificado FIFA, que ya está en trámite, es cuando ya definitivamente a la empresa contratista se le devolverá la obra. Aparte de la obra del tema del campo de césped, también habían dos cosas pendientes, que se estaban arrastrando de hace años y que eran de necesidad, no es porque estuviéramos nosotros, sino porque había que hacerlas, que era el tema del agua caliente sanitaria, tanto en el Polideportivo El Vincle como en el pabellón central, porque las calderas no producían el agua caliente necesaria a la temperatura que marca ahora la normativa, sobre todo por el tema de Legionela. Eso también se ha hecho en la inversión y ya estaban en funcionamiento, y eso ya también lo tenemos rematado en el tema de agua caliente sanitaria. También se hizo una obra en la biblioteca municipal por el tema del sistema de aire acondicionado, también por el tema de torres de refrigeración, que también venían por el tema de Legionela también, y eso también se ha solucionado. Ha sido una inversión, pues aproximadamente, entre, hablo de cabeza, porque aquí no me he traído los números, pero lo que es aire acondicionado, torres de refrigeración y agua caliente sanitaria, estamos hablando alrededor de unos, no sé si llega a 300.000 euros. El campo de fútbol son 250.000. De hecho, el campo, las mejores que propuso la empresa, una de las que incluía era que el caucho también fuera del mismo color que el césped, que por eso si vais por ahí por campo y lo veis, está más verde, parece una cosa distinta de cualquier otro campo. Pero era porque era una mejora que hacía la empresa contratista. Normalmente los campos usan un caucho de color negro y se ve más oscuro, este se ve más verde. Con el tiempo supongo que irá cogiendo ya, decolorando y volver a lo mejor al color negro. Atrás quedan entonces aquellos años en los que jugaba yo, en campo de tierra batida. ¿Cuáles son los peros? ¿Cuáles son los proyectos o las demandas que la bancada de la oposición quiere trasladar? Al equipo de gobierno, Juanjo Berenguer, portavoz municipal del Grupo Popular. ¿Te parecen bien estos proyectos que o bien han finalizado o se están llevando a cabo para finalizar en los próximos meses? ¿Echamos algo en falta? Vamos a ver, después de esta exposición parece que todo esté perfecto. Perfecto. Y resulta que no hay nada perfecto. Vamos, y sobre todo esto. Hablamos de campo de fútbol. Es verdad, fue a raíz de una moción que presentamos el Partido Popular al principio de legislatura. Por cierto, se votó en contra, no salió adelante la moción, pero después sí que se hizo. Bien, como dijimos en el último pleno, el campo de césped no está recepcionado. No está recepcionado y hay críos jugando. ¿Qué responsabilidad podrá haber? No lo sé. Pero eso es exactamente así. No está recepcionado. Se han hecho las pruebas de estudios FIFA, esas cosas, porque evidentemente nosotros también dijimos que necesitábamos tener un campo de césped de última generación. Evidentemente. Pero bueno, eso es como cuando el martes pasado me fui yo a hacer una analítica y salgo diciendo que ya estoy bueno. Bueno, cuando me den los resultados entonces estaré mejor o tal vez no. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que no se han acometido las obras cuando tenían que haberse hecho. Hay que recordar que esto viene de una modificación de crédito de 2017. Es que hace año y medio que estamos danzando con esto, que ha habido tiempo más que suficiente, porque al final han sido tres meses de obra, me parece. Y, chico, esto tenía que haber acabado sí o sí a 31 de diciembre de 2018 y bueno, pues estamos y no está recepcionado. Has hablado del alumbrado también. Bueno, el alumbrado no sé en qué proceso está ahora. Que yo sepa, está completamente parado. Viene de una subvención de diputación. Sé que hubo multitud de problemas a la hora de confeccionar unos requisitos que quería el ayuntamiento y está parado. Calle Baseta y Plaza Gallo Rojo. ¿Te acuerdas de lo mismo? Es que venía de una modificación de crédito de 2017 y ha llegado a final de año y no está acabado. Y se nos dijo por activa y por pasiva que sí, que se iba a acabar, que no había ningún problema. Que ha habido problemas en la obra, ¿cierto? Como en todas las obras. Pero, hombre, es que al final uno echa cuentas y se queda con que parece que no esté nada acabado. ¿Todo empezado? Todo no. Muchas cosas empezadas y poco acabado. El saneamiento de la Plaza de Constitución no está empezado. No está empezado. Es un proyecto. Y también es verdad que hemos dicho que con esa cantidad dudo mucho que podamos acometer nada. No sé si yo creo que he estado en alguna reunión en la cual se nos ha dicho que, bueno, que abriremos y ya veremos qué pasa. Vamos a ver cómo acomete una obra con cierto criterio. Sinceramente, me parece recordar que eran 200.000 euros. Yo creo que con eso no hay ni para hacer el agujero. Pero, en fin, ya lo veremos. Y el ambulatorio de Mucha Vista, pues sí, fue un tema que se nos planteó a última hora. Ahora, evidentemente, dijimos que para lo que quedaba, que debería haberse planteado de una forma radicalmente diferente. Y para nosotros radicalmente diferente es, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de adecuar un espacio lo suficientemente potente como para que no tengamos que preocuparnos de él durante los próximos 10 años, 20 años. No vamos a hacer una inversión que, evidentemente, el Ayuntamiento de Campello, yo estoy de acuerdo que pueda acometer tranquilamente, tranquilamente. Pero vamos a ver si somos capaces de proyectar un futuro en el cual esa inversión podamos sacarle un cierto rendimiento. Pedro Mario Pardo, portavoz de Esquerra Unida. ¿También lo ves, como ha dicho Juanjo, radicalmente diferente a estos proyectos? ¿Cómo los has puesto el equipo de gobierno? Sí, totalmente. Yo creo que estamos en una legislatura, un equipo de gobierno en coprésico. O sea, que seguimos con los mismos temas toda la legislatura. Los grandes temas no se han solucionado. El tema de la productividad no es que no se haya solucionado, es que se ha aumentado. El tema de la situación del urbanismo, no se han hecho presupuestos, la piscina sigue sin abrir, el vertedero seguramente se abra un nuevo vaso. Entonces, todos los problemas que teníamos en el 2015 los seguimos manteniendo. Incluso muchos de ellos lo hemos aumentado. Y el tema de las inversiones es uno de los temas que también nos va reburgitando durante toda la legislatura. Reunión, todos los grupos políticos, en junio 2017. No sé si os acordaréis, listado de 15 inversiones. En lo cual Izquierda Unida hizo un acto público con los vecinos para escuchar qué opiniones tenían sobre las inversiones que, supuestamente, íbamos a negociar. A mí siempre me gusta traer datos y es algo que a veces peco de pesado, pero al final esto es lo que nos retrata a cada uno en el trabajo que vamos haciendo. El 9 de mayo de 2017 el Campello reduce más de 3 millones las inversiones a no poder terminarla este año. ¿Qué quiere decir? Que, fíjate las inversiones, esta noticia es de mayo del 2017. Primera inversión, asfaltado de calles, 421.000. Es lo que se vende en 2019 como una inversión. Segunda inversión, reparación de las escaleras calle Baseta. Es lo que en 2019 se vende como inversión. Tercera, renovación del césped del campo de fútbol. Es lo que se vende en 2019 como una inversión. La cuarta, renovación de la climatización de la biblioteca. Lo acaban de decir, en el 2019 lo están vendiendo como una inversión. Cinco, renovación de los baños del colegio El Vincle. Igual, lo venden en 2019 como si fuera una inversión. Y la sexta, instalación y renovación de agua caliente sanitaria en el pabellón y polideportivo El Vincle. Porque estamos hablando que la noticia es del 5 de mayo de 2017 y en el 6 de febrero de 2019 todavía se sigue hablando sobre las inversiones que se tendrían que haber hecho en 2017. Pero este listado era un listado de 6. ¿Por qué? Porque a nosotros nos presentaron un listado de 15. De 15. En junio nos presentaron un listado de 15. Dice, ¿dónde están los...? El asfaltado de calle no eran 400.000 euros, ¿eh? Eran 700.000 euros más. ¿Y dónde está la instalación de gas natural en cocina de los colegios? ¿Dónde está la renovación de la red de sanamiento en el torno a Plaza Constitución? ¿Dónde está la mejora de accesibilidad en los edificios públicos que denunciamos que en urbanismo no se puede entrar? ¿Dónde están 6,5 millones de euros que en 2017 se tenía que hacer por el superávit de 2016? No se pudieron invertir porque se presentaron tarde. Vamos, un año después, 5 de mayo del 2017. 15 de mayo del 2018. ¿A que no te imaginas de lo que estamos hablando? Pues estamos hablando de lo mismo. Que se van a invertir las mismas 6 que ya nos vendieron en 2017. Las mismas. Y ahora estamos en 2019 y siguen hablando de las mismas. Cuando estamos hablando que del superávit de 2016 fueron 6,5 millones de euros, cabe decir que en 2017 también tuvimos superávit. Y fueron 6,5 millones. En 2016, 7,7. Y en 2015, 6,9. ¿Sabéis cuántos millones de euros salidos de los bolsillos de los vecinos y vecinas del municipio se deberían haber invertido en este municipio? 20. 20. ¿Sabéis cuántas inversiones, cuántos millones de euros se han invertido en este municipio, en esta legislatura? 1,3. ¿Qué quiere decir eso? Que, no me lo invento, el 11 de septiembre de 2018, el Campello solo reinvierte 2, 1,3. Lo redondearon muy al alza. 800.000 euros más arriba, 700.000. En fin, el Campello solo reinvierte 2 de los 14 millones obtenidos en los superávit de los dos últimos años. El del tercero se podría sumar también y, vamos, serían los 20 millones. Entonces, que se hayan hecho estas inversiones, evidentemente que nos parece muy bien. Pero, claro, inversiones que al final son inversiones que no son inversiones de desarrollo, que no son inversiones de programa, que no son inversiones de municipio. Son tapar agujeros pura y dura. Entonces, cuando la responsabilidad de gobierno ha hecho que nos hagan 18 millones de euros sin inversiones, hablamos solo de las inversiones, no entro a los 2 millones del capítulo de personal, no entro al gasto corriente, no entramos ahí, que podríamos entrar, solo en inversiones. Solo en inversiones somos 18 millones más pobres. ¿Qué se podría haber hecho con una planificación con esos 18 millones? ¿Qué debates políticos, qué desarrollo hubiera tenido el municipio? A mí me parece que traer en febrero del 19 lo que se tendría que haber hecho en el 17 y hacer una bandera de ello y un orgullo y una propuesta de legislatura, para decir, mirad qué bien lo hemos hecho, yo creo que a los ciudadanos le estamos tratando como debiéramos, con el respeto que debiéramos. Porque yo creo que lo primero que deberíamos hacer, por lo menos desde parte del equipo de gobierno, y desde Izquierda Unida les hemos anunciado, por favor, que no os vuelvan a pasar lo que pasó en el 2017, o lo anunciamos. No, no, vamos a hablar, lo tengo aquí, las declaraciones, o sea que no hace falta leerlas, vamos a negociar con la oposición, no nos va a pasar lo del año pasado. Nos pasó lo del año pasado, a última hora todo. Entonces, este equipo de gobierno asume alguna responsabilidad, más allá de que asfaltaba las calles, yo creo que el anterior alcalde asfaltaba las calles, que se ha cambiado la luminaria, lleva históricamente cambiándose la luminaria, lo que se ha hecho es que no explote el municipio, aguantar, pero claro, hay responsabilidad política, y ya digo, solo en las inversiones. Se me dice que si yo no lo hubiese hecho, es que 1,3... Yo lo que no hubiese intentado es no haber quedado en 1,3 millones, sino haber invertido los 20, esa es la responsabilidad del gobierno. Bueno, Pedro, iba a decirte yo que al final termo un baile de cifras y estaba en Jai y Pérez con ganas también de contestar. La primera, yo aquí, bueno, ni aquí ni en ningún lado he venido a vender nada. Yo no he venido a vender nada. Eso, para empezar. Si quieres, volvemos a hacer memoria y volvemos a explicar, porque al final tendremos que volver a explicar de dónde vienen esas cifras y esos recortes de cifras, efectivamente, en... Sí, 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 pero ¿de dónde vienen esas propuestas? Habían 15 en el listado, bueno, si lo tienes tú ahí delante, lo podrás ratificar. Habían 15 necesidades o 15 propuestas que pusimos encima de la mesa en el 2017, efectivamente, para poder utilizar lo que en esos momentos eran 4 millones, no sé si llegaba o pasaba 4 millones y medio. La suma, en realidad, eran 6 millones, porque ya estaban valorados con unos primeros números. De esa primera lista, en poco más de dos semanas, diría yo, no sé, por no decir si a la semana siguiente o al día siguiente, pasamos de 4 millones, 4 millones y medio, a 1 millón 300, que era lo que nos dijeron que podíamos utilizar como remanente. ¿Vale? Fue una sorpresa, y una sorpresa para todos. Sorpresa para todos o frustración para el equipo de gobierno y sorpresa para la oposición, que se ha querido utilizar perfectamente, ¿vale? Yo no lo voy a retraer nada, pero sí que es verdad que fue un lastre. Fue un lastre, ¿por qué? Porque no era esa liquidación que teníamos que tener licitado o tener los pliegos a final de ese mismo año, de 2017, nos decían que teníamos que calcular, que hacer un cálculo para el remanente del año siguiente, para la liquidación del año siguiente. Y desde intervención, a lo mejor con criterios excesivamente conservadores, optaron por poner la cifra de 1 millón 300, que si vemos el historial del Ayuntamiento de Campello, esa cifra sin, a lo mejor, pillarse demasiado los dedos, podía haber sido un poco o bastante más amplia. ¿Vale? Pero eso no fue así. Desde intervención se hizo un informe diciendo que solo y exclusivamente podíamos tener 1 millón 300 o, si queríamos llegar hasta los 4 millones, el resto tenía que ser ejecutado antes de finalizar el año. Y estábamos hablando ya, finales de septiembre, principios de octubre, si no recuerdo mal. Ahí estaba. ¿Vale? Eso por un lado. Que se ha retrasado la adjudicación de todas estas obras. Pero bueno, si vosotros estáis preocupados, yo, para mí, ya no era una preocupación, era ya frustrante. O sea, se ha hecho eterno. Se ha dilatado tanto que se ha hecho eterno. Y la verdad que sí, efectivamente. O sea, podíamos haber utilizado más el remanente para más necesidades que tiene el municipio, porque al final el día a día hace que las cosas se vayan desgastando, se vayan haciendo vieja y que tenemos que renovar. Por cierto, yo creo que más de la mitad de lo que hemos utilizado del remanente ha ido para solventar graves problemas estructurales y de construcción de la calle Baseta y del edificio Gallo Rojo. Que eso, yo creo que no se le puede achacar a este equipo de gobierno. Yo no sé si es el anterior, supongo que tampoco, porque ya estaban hechas. Pero sí que a su grupo municipal. Y lo que hemos encontrado una vez hemos ejecutado estas obras, vamos, eso ya era de juzgado de guardia. Porque son realidades también. Inversiones. Son inversiones financieramente sostenibles que era para lo único que podemos utilizar este tipo de inversiones. Efectivamente, el catálogo ha ido ampliándose durante todos estos años y esperemos ser más eficientes a la hora de licitar nuevos proyectos y poder ser más rápidos porque al final eso ha sido lo que la piedra más grande que hemos tenido en el camino ha sido la dilatación en los procedimientos de adjudicación porque, una, la nueva ley de contratos. Algunos se han visto afectados y otros no. Pero todo eso ha ido afectando al procedimiento y alargándolo en tiempos que ya les digo que para este alcalde yo creo que han sido hasta frustrantes. Lo que decía el compañero de Izquierda Unida, que está bien que usted traiga aquí datos de titulares del periódico, bueno, me hubiera gustado que a lo mejor hubiera traído a lo mejor documentación del ayuntamiento, pero coincide, coincide, no, no digo yo porque los datos, los titulares también, según que los escriba, de qué medio, pues varían, ¿no? Entonces, claro, me gusta, veo que la técnica que tiene usted es muy interesante, vamos a aprender de ella. Pero así todo le voy a decir una cosa, ustedes están aquí criticando el trabajo de las inversiones. Yo no he dicho que sean inversiones de 2019 que se vendan, estamos diciendo que son inversiones que se han terminado, que se han terminado ahora y que se están usando. Aquí nadie ha dicho que sean proyectos del 2019 y que queramos venderlos como el 2019. Si se han terminado, ¿para qué decirlo? O nos callamos la boca y nos escondemos, que es lo que usted pretende. También le digo yo una cosa a usted, diga usted al pueblo de Campello qué lista de inversiones ha llevado sobre la mesa para que podamos debatir. Usted mismo está diciendo que ese catálogo era una propuesta del equipo de gobierno y de ahí se ha quitado. Diga usted, a ver, ¿cuál? Inversiones que sean financieramente sostenibles, financieramente sostenibles. Dígalo usted, a ver si a lo mejor, supongo que en alguna coincidiríamos, pero que yo sepa encima de la mesa, yo no he visto usted una lista discredonida que da. Que ustedes ponen como si la culpa nuestra de usted hacer un acto público para vender unas inversiones y que el gobierno actual ha cogido y de esa lista ha cogido las tijeras y ha cortado, por lo que me ha dicho el alcalde, por el tema de la intervención, del informe de intervención. Pues mire, no haberlo hecho, el acto. Pues lo hubiera hecho, pues se hubiera esperado que fuera definitivo, que el expediente hubiera estado cerrado y se hubiera aprobado y entonces era usted hacer el acto. Pero nosotros qué culpa tengamos que usted vaya y venda a la gente una lista de inversiones que después a lo mejor no son definitivas. Las inversiones por el equipo de gobierno, que también recogen alguna inversión propuesta por el Partido Popular, igual que hubiera podido recoger de las suyas. Pero bueno, cada uno utiliza sus armas de una manera. Yo la suya no la entiendo. Pedro, perdona, Juanjo. Dime, Pedro, que querías contestar a Pérez Lluís sobre las iniciativas o inversiones que ha propuesto Esquerra. O sea, dice que quiere escuchar las inversiones de Esquerra Unida. Yo creo que en aquella mesa hablamos de alguna, llevamos toda la legislatura hablando de inversiones. Por ejemplo, las ventanas de gimnasio, que llevan cuatro años cerradas. Por ejemplo, pintar y adecentar el pabellón. Por ejemplo, el tema de alcantarillado. Sí, has aprendido bien, has aprendido bien del recurso. El tema del alcantarillado, pues mira, ahí le puedes echar los millones que quieras, porque está todo para cambiar. Y podemos hablar de un montón de inversiones, pero ¿cómo vamos a hablar de inversiones? Pero si ustedes no han hecho ninguna propuesta encima de la mesa. ¿Cómo vamos a hablar de inversiones si todavía estamos hablando de las del 17? Si seguimos atrancadas con las inversiones del 17, con el recorte de las seis inversiones del 17. ¿Y quieren más inversiones? Si no tienen capacidad de invertir la del 17. Yo imagino que ustedes también tienen más inversiones aparte de las que se han hecho. No hace falta escuchar a las de Izquierda Unida. ¿Y por qué no las han hecho? Por vuestra incapacidad o por vuestra falta de recursos. Entonces, o porque creo que no será por voluntad. ¿Voluntad suya? Ninguna. Entonces, claro, dicen que quieren escuchar a las de Izquierda Unida, pero si no son capaces ni de invertir las suyas, como para las nuestras. Bueno, una cosa que no se puede decir de Izquierda Unida es que no hayamos estado denunciando públicamente las necesidades que ha tenido el municipio. Entonces, ¿que oficialmente en una mesa no hemos dicho nada? No, porque no se ha convocado. Pero quiero decir que en septiembre de 2018 sí que alertamos en un pleno diciendo que, por favor, se convocase una mesa para ver las inversiones de 2018 porque se estaba acabando el año y había que invertirlas en el año. Porque lo aprendimos, supuestamente lo habíamos aprendido del año pasado. A lo que se contestó que se entendía el nerviosismo por lo que había pasado el año anterior, que se había aprendido y que en escasas semanas se iba a presentar una lista para hablar con la oposición. Creo que la lista se presentó el 15 de diciembre en un pleno extraordinario o, bueno, ahí a última hora, sin consensuar y sin nada. Entonces, claro, al final es una... Yo creo que estamos hablando solo del capítulo de lo que sobra en el presupuesto. Que hay que decir que el presupuesto está heredado del Partido Popular y solo estamos hablando del gasto financieramente sostenible. Hay que decir que no hemos tenido inversiones ordinarias, hay que decir que en 2015 el superávit de personal fueron 603.000 euros de contratación pública, 2016 la liquidación, hablo de datos oficiales, fueron 665.000 euros en contratación pública y en el 2017 fueron 773.000 euros en contratación pública. Prácticamente son 2 millones de euros en contratación pública. O sea, simplemente la piscina calculando los trabajadores que iba a poner la empresa, la contratación sería medio millón de euros con la seguridad social. Bueno, todos sabemos que ustedes necesitan que haya problemas en campillo para que tengan que adicionar. Es lo único que es, perdón. Ah, perdón, perdón. Que me he saltado, me he saltado. Ah, Juanjo, vale. Juanjo, venido, que tienes el turno ahí. Dentro de esta conversación, menos mal que de alguna forma sí que se reconoce que el Partido Popular, cuando se nos ha preguntado, algo hemos puesto encima de la mesa. No, 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 no. Algo hemos puesto. Así a bote pronto, me parece recordar que en su momento hablamos de campos de fútbol, hablamos de incrementar lo del asfaltado, que al final se hizo en parte, pedimos también un edificio polivalente para las escuelas deportivas, que se nos dijo que se aparcaba, esa cosa, y al final no se ha podido hacer. Pero al final, vamos a ver, estamos hablando de temas de gestión. Yo tengo que reconocer que a veces estos temas a los políticos se nos escapan un poco. Es verdad, es verdad. Pero también es verdad que, vamos a ver, y eso lo hemos comentado en algún pleno en alguna ocasión, a este ayuntamiento es característico el incremento que hay, por ejemplo, de la partida de productividades. Y la partida de productividades, como yo la he manifestado muchas veces al alcalde, esto tiene que tener otro sentido. Nosotros en 2014, sí que es verdad, hicimos una modificación de crédito, me parece que recordar que de cuatro y pico millones de euros, y tuvimos que gastarlo antes del 31 de diciembre. No quiero recordar cómo se hizo en esos seis meses. Y sí que es verdad que en ese momento se pagaron productividades a la gente que, desde luego, echó el resto, el resto, y se pudo hacer. Pero claro, ahora es que lo estamos usando para otra cosa. Y yo sé que es complicado, porque al final esto se eterniza, pero uno se tiene que poner a esto. Y da la sensación, tendréis que reconocerme que era así, que cuando ha pasado año y medio y estamos hablando de unas modificaciones de crédito, chicos, la gente no lo entiende. Es normal que no entienda. Es normal, porque uno dentro de su casa, pues no sé, yo quiero cambiarme la tele y voy y me compro la tele. Y claro, explicar que un ayuntamiento, una administración pública, tiene un procedimiento, tiene unos plazos, tiene un sé qué, bien. Pero es que es año y medio. Es que coincidiréis conmigo que es algo exagerado. Exagerado. Yo casi, a la vista de lo que ha dicho el alcalde ahora, de que debería haberse comprometido de acabar el 31 de diciembre, pues casi hubiera valido la pena. Porque al final hubiéramos podido atacar al siguiente año otra modificación de crédito. ¿Cuál es el problema? Que claro, aún estamos con la primera. Y con la primera se nos ha pasado el arroz. Ahora, plantear muchas cosas, pues evidentemente ahora que estamos en periodo electoral, seguro que tenemos mil y una. Mil. Y las que nos proponen los diferentes vecinos y asociaciones de Campello, dos mil. Pero claro, es que hay que hacerlo. Y al final es que se nos pide cuenta por eso. Y pasa el tiempo y no se hace. Tendréis que convenir conmigo en que es que los temas están así. Y están encima de la mesa así. Y es así. Pues Pérez, Benjamín, no sé cuál de los dos Benjamín. No sé. Bueno, aún nos quedan veinte minuticos de programa. Vamos a ver. Yo creo que cuando he hablado ya, de alguna manera, le estaba dando la razón a Juanjo, en el sentido de que hay que cambiar la efectividad. O sea, igual ahora ya no queda tiempo. O ya vamos tarde. Pero sí que es verdad que aquí debemos una. Yo creo que remar todos en el mismo sentido hasta donde podamos. exigir responsabilidad también al equipo de gobierno. Está claro, por no haber alentado esta celeridad en ciertos temas, pero que viendo, poniendo la mirada en el futuro, yo creo que aquí trabajamos todos y todas desde la corporación para que el ayuntamiento vaya creciendo, vaya mejorando el pueblo del Campello. Yo creo que en ese sentido debemos de hacer todos un esfuerzo y poner las herramientas necesarias para que esto no se eternice en el tiempo, ni que pasen años, pasen incluso legislaturas, y que no podamos avanzar porque al final la frustración no solamente es política o es del político, sino que también a pie de calle se ve y se nota. Aunque vayamos mejorando, yo creo que debemos mejorar y mucho en ese sentido. Igual a veces también centramos el debate político en otros aspectos que impiden también en que estos procedimientos vayan avanzando. Me explico porque a veces también ha habido quejas de dentro de los departamentos en que la presión que se hace de distintos grupos de la oposición, no la presión directa, sino que ciertos temas que no están cerrados vayan saliendo a prensa y se vean obligados a parar lo que están haciendo para poder dar una respuesta a ciertos temas o a los mismos políticos para que podamos dar una respuesta veraz y eficaz. Eso a veces también hace que lo que tenías que hacer o lo que te habías programado hacer de parte técnica, pues lo tengas que dejar aparcado porque tengas que ir contestando a ciertos temas que están en la opinión pública, ya ni siquiera están en la gestión política, están en la opinión pública. Yo creo que en ese aspecto, no estoy mirando a nadie, pero sí que debemos hacer una cura de decir, vamos a ver, si en ese aspecto sí que podemos avanzar en conjunto, porque al final no mejora a nadie, no mejora, yo creo que ni siquiera la función política de la oposición en estos aspectos no se mejora, porque ni siquiera lo que tú quieres hacer o quieres aportar lo vas a llevar a cabo, o sea, al final se crea un bloqueo que no nos hace bien a nadie. Perdón, ¿cuándo hemos bloqueado el partido de Gulag? O sea, nunca, lo he dicho en muchas ocasiones, es que casi hemos sido hermanitas de la caridad. Vamos a ver, yo cuando he hablado... Lo he dicho una vez, a final del año pasado, me parece recordar, que fue cuando se trataba en el tema de presupuestos, que estaba enquistado y se nos pidió nuestra opinión, y el alcalde sabe que nosotros tardamos cero coma en darle nuestra opinión, no marear lo justo, no dijimos muchas cosas más. Ha habido temas de piscina que, vamos, hemos estado... Programas enteros. ...allanados. Claro, llegan momentos en los cuales, claro, esta dinámica lleva a ciertos sitios en los cuales, evidentemente, y a ciertas alturas de la legislatura, hombre, es difícil asumir el que todo lo que se ha criticado durante toda una legislatura, pues, hombre, ahora se le dé validez. No se puede. No se puede. Yo no me refería al Partido Popular. Bueno, vamos a dejarlo. Pues, por Descartes, yo creo que podría ser. Por Descartes, podría lo dir. O sea, hemos aportado. Si no es por el Partido Popular, el Partido Popular. Hemos aportado, perdón. Hemos aportado. Hemos intentado mejorar. Hemos criticado, evidentemente. Eso no ponemos en duda. Evidentemente, claro. Eso no lo hemos criticado, evidentemente. Pero, vamos a ver, es que al final... Aquí no estamos todos tampoco, ¿eh? Sí que es verdad, y coincido plenamente en que la percepción es la que es. Y si me tocara a mí estar de alcalde, que espero estarlo, pues la percepción será la misma. Porque al final es lo que percibe el vecino. Y es que esto es así. Toca atención a Julio Oca, portavoz de Ciudadanos, que es el grupo que no está aquí. No, por eso no, porque parece que se sienta aludido, pero también hay más grupos. Pero un momento, Pedro, que había dejado a Pérez con... No, no, lo que estaba diciendo, bueno, incidió en lo que había dicho el alcalde, pero bueno, el tema de que nos... En el 2014, ha dicho Juan José, en el 2014 nosotros hicimos tal, 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 pero claro, es que nos ha cambiado la legislación al tran-tran, a medio camino, a media legislatura. La legislación de contratos, me refiero por el tema de adaptación del personal del ayuntamiento para poderse poner al día en el tema de legislación. Y sobre todo, la complejidad que tiene ahora cualquier licitación, más que nada por la burocracia que tienen que elaborar. También hay que decir que hay departamentos en el ayuntamiento que están, a lo mejor, tienen suficiente plantilla y otros que a lo mejor están mermados de plantilla porque nunca se ha preocupado o no ha habido un momento, no ha habido necesidades o no ha habido un momento donde ponerlo. Bueno, son cosas que se solucionan, se pueden solucionar, pero claro, no se pueden solucionar a corto plazo, es medio y largo plazo. Vale, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo que se arregle la RPT? Es que el alcalde sabe, sabe, que lo primero que le dije, lo primero que le dije, plantea, plantea un organigrama, no te voy a decir que... Y me lo guardé, miré al secretario, miré al interventor y ya está. Claro, no sé, yo no lo digo, no sé cómo hacerlo. Esa situación también hace que se ralentice y después, si no somos diligentes y no nos tomamos el cargo como cargos públicos que somos, no hablo en general, somos diligentes y guardamos la confincialidad en algunos expedientes, en algunos trámites y nos dedicamos a torpedear de alguna manera, por fuera, por dentro, donde sea, a la acción de gobierno en general y en concreto, el único perjudicado es el pueblo del Campello por ese tipo de acciones, pues entonces nos encontramos que se paraliza mejor el proceso porque los técnicos tienen que aclarar a ver el tal cuando no es definitivo la resolución de muchos expedientes o de muchas situaciones. Claro, si esa es la lealtad, entre comillas, que se debe a una corporación de 21 concejales y de un pueblo, pues apaga y vámonos. Yo creo que no sé qué pasa, que se ve que la gente eso ya no lo tiene muy claro. Pedro, Díaz. Sí, aquí hay un concepto que igual me lo podéis explicar porque yo todavía no lo entiendo. Si aceptáis que el Partido Popular nunca os ha bloqueado, con los votos del Partido Popular podríais haber hecho lo que hubieseis querido. No hay bloqueo de gobierno. Casi. No, casi. Bueno, bueno. Yo no he dicho eso. No, que el Partido Popular no ha puesto reparo en todo lo que habéis llevado y que no ha sido un bloqueo, que han sido otras fuerzas y tal. Pues las otras fuerzas no suponen, vamos, la mayoría del pleno. Entonces, bueno, entonces no entiendo cuál es el bloqueo. Luego sobre la lealtad, ¿no? Un pleno anterior era la honorabilidad. Y la honorabilidad decía que cuando nosotros no estamos, cuando discrepamos de un informe técnico, era que le estamos faltando el honor a ese técnico, ¿no? Eso es lo que se decía. Parece ser que luego el tiempo ha dado la razón que ese técnico, bueno, pues había equivocado como persona humana que es, como nos podemos equivocar nosotros también. Entonces, tenemos que ser un poco críticos. Hay formaciones y grupos que dicen que no, que lo que diga el técnico no se busca una segunda opinión, bueno, legítimo. Pero yo no lo comparto. Yo puedo debatir y discutir cualquier cosa. Y cualquier criterio técnico puede tener otro criterio técnico que lo vea de otra perspectiva. Y nosotros políticamente tendremos que intentar que los criterios técnicos vayan los más acompañados a nuestros criterios políticos para poder hacer acción de gobierno. Eso lo entiendo así. Cuando se dice que se torpedea, ¿no? O sea, se habla de bloqueo, pero no se habla que se bloquea. Hablamos de bloqueo, ¿no? Bloqueado estáis vosotros. No es que bloqueemos. ¿Podemos hablar de bloqueo? Sí, claro, existe un bloqueo. Pero el bloqueo lo tenéis vosotros. Y bloqueáis al municipio, al pueblo. No es que hagamos un bloqueo, sino decir en qué bloqueamos concretamente. Y ahora se dice que ahora la oposición es desleal y que torpedea. Pero no habla ni del grupo ni se habla de la causa. Entonces, no sé, yo estoy en política... ¿Usted se puede aplicar eso también usted? Porque usted también vierte declaraciones en plenos que también van por ahí acusando a terceros. Para abordar los asuntos cuando se están tratando, evidentemente. Igual es que el equipo de gobierno parece que lo que quiere es que nosotros, pues no sé, estamos mirando a la luna de Valencia y que nosotros no tengamos opinión sobre cosas que se están tratando en el momento. Evidentemente que cuando algo está cerrado y hecho, pues podemos debatir, pero no vamos a solucionar nada. Entonces, cuando nosotros vemos algo que está activo, vivo, tenemos una opinión. No quiere decir que esa opinión sea la que se vaya a hacer. Nosotros tenemos la fuerza relativa que tenemos. Pero es nuestra opinión y la tenemos que decir. Es decir, ¿cómo no vamos a decir tantas y tantas cosas que han pasado? La última, bueno, a mí llevo ya cuatro amenazas de que se me van a llevar a los tribunales por parte de la Concejalada de Urbanismo. Por parte de la... Estabais... Habéis estado todos presentes. Por parte de la Concejalada de Urbanismo. Uno, por decir que un mismo técnico hacía el informe y se lo firmaba él solo. Me amenazó con eso, con llevarme a los tribunales. Otra, porque hay un vial que yo entiendo que es ilegal, se ha dado de manera ilegal y se están dando no sé cuántas vueltas para al final no sé qué. Porque al final o legalizas una ilegalidad o declaras que es ilegal. Nosotros planteamos que es ilegal y que eso se tiene que tomar una determinación cuanto antes. Y no entendemos ninguna otra solución y no entendemos por qué se está dilatando tanto en el tiempo. Entonces, claro, yo claro que hago estas preguntas, evidentemente, porque son las cosas que pasan en el municipio. Y yo tengo mi responsabilidad de criticar o proponer y estar hablando de las cosas que pasan en el día a día. ¿Cómo vosotros tomáis decisiones? ¿Cómo no vamos a tener un debate? Claro que sí. Lo que he querido decir es que en la oposición también se tiene que hacer la gestión de controlar al gobierno como es la obligación. Eso está claro. Pero también se tiene la obligación de hacer su propuesta, sin más, utilizando los números. Y esto es pura aritmética. Y tenéis la capacidad de poder llegar y de poder llegar a acuerdos. Yo entiendo que si yo tuviese enfrente a un gobierno con los números en los que estamos, vamos, yo intentaría sacar el rédito máximo a esa minoría a la hora de poder negociar. Yo lo tengo, no, no, pero es que lo tendría claro y estaría pesado, pero pesado en el sentido de intentar sacar, vamos, el máximo rédito posible para que se pudiesen cumplir mis expectativas y mis propuestas. En lo que has dicho de la calle, yo creo que el otro día, el señor secretario, yo creo que te explicó bien, que, una, estamos intentando buscar, claro que sí, la mejor salida para el municipio. Bueno, más que nada, porque la calle ya está hecha, se ha hecho mediante una licencia que está dada también con un informe técnico favorable. Sí, sí, de esa calle se dio, pero no se actuó conforme se debería por plazos. O sea, nos saltamos el primer plazo. Esto se debería haber tramitado con un programa de actuación integrada y no se hizo así. Entonces está reconociendo que la licencia no está bien dada. Bueno, pero vamos a estudiar a ver si hay posibilidades. Y si no, ya te dijo el otro día el señor secretario que agotaremos los plazos y si tenemos que ir a una revisión de oficio, pues iremos a una revisión de oficio. Si vamos a una revisión de oficio, está claro que el que pierde también es el pueblo. Porque igual tendremos que indemnizar el trabajo que está hecho. Si no hace falta que te lo apuntes. Y cuando he dicho eso, que la oposición también tiene el deber de poder sacar el rédito posible, más que nada porque supongo que tendrá un recorrido y supongo que se presentará a las próximas elecciones no para ser oposición, sino para ser gobierno. Pues una manera, yo creo que inteligente, de hacer oposición con estos números que tenemos en el equipo de gobierno es intentar proponer, pero vamos, hasta aburrirnos. Yo creo que... Pero quería comentar, pues me quedo con Juanjo también, ¿no? Que el caso es que nos quedan dos o tres minutitos y el tema, la palabra piscina no lo voy a tocar, ¿eh? No, no, no. Que tenemos propuestas. Que tenemos propuestas. Bueno, pues haremos un monógeno. En esta legislatura nosotros hemos criticado, nosotros hemos hecho propuestas, hemos aportado cosas. Yo creo que durante estos cuatro años el Grupo Municipal Popular ha hecho su trabajo. A alguno le gustará más, a alguno le gustará menos. Yo lo que he echado en falta, desde luego, en estos cuatro años ha sido esa iniciativa por parte de un equipo de gobierno, que, hombre, esa iniciativa no se la puede traspasar a la oposición. Es el equipo de gobierno el que tiene que tener esa iniciativa. Es más, nosotros hemos hecho mociones, se nos han tumbado. Se propuso temas de reducir el IBI. Se aprobó, pero no se ha hecho nada. Hicimos una propuesta para rebajar el tema de la plusvalía. Se aprobó, no se ha hecho nada. Hombre. No se ha hecho nada. No se ha rebajado como se pide en la moción. Venga, hombre. Entonces, al final, son cuatro años en los cuales se podía haber hecho mucho y al final es que se ha hecho poquito. Es muy justito. Muy justito. Yo puedo hablar por los tres últimos que hemos estado. Nosotros estamos desde el principio. Ya sé que hay gente que... Bueno, vamos a ver, perdón. El PSOE ha estado desde el principio. No, desde el principio no. Vamos a ver. Nosotros entramos un poquito más tarde. No quisiera ser yo, ponerlo en boca al alcalde, que fue el que usted... Ah, sí, pero nosotros no estamos en el equipo de gobierno. Y ahora, cuando han salido las cosas, dice, no, no, pero yo no estaba. No, claro que no. Yo ya estaba. Pero que no estamos desde el principio. Desde el principio me refiero. Eso no quiere decir... Lo que puede ser que a lo mejor el problema de Izquierda Nieto es que yo creo que es un poquito de animadversión con respecto al equipo de gobierno por la situación que tuvieron ellos en los meses del principio. Pero es que... Lo tienen como una cosa que es una cuestión continua y es del mantra este de que, por mucho que se proponga, es el no por respuesta. Yo con el mario me llevo fenómenos. Sí, yo personalmente me llevo bien. No tengo problema... El buen rollo, eso sí. Sí que se nota y está latente. Y lo ha estado durante este programa de hoy, que se nos acaba ya. Con lo cual tengo que agradecer la presencia del alcalde de... Dime, Pedro. Un minuto. No, no, un minuto de lo que me están diciendo ya de realización, que empieza el siguiente programa y si no nos perdemos la actualidad. Benjamín Soler, alcalde del Campeño, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Luis, muchísimas gracias por parte del Partido Socialista, Juanjo Berenguer, el Partido Popular. Gracias a vosotros, como siempre. Y Pedro Mario Pardo, de Esquerra Unida. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes, ya lo saben, como cada semana por estar informados, gracias por elegirnos. Nosotros ya lo saben. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces, sean felices. Gracias. Gracias.